Loja está adquisito, según los organizadores se convierte en una llamada para que desde todos los territorios que conforman nuestra provincia vengan los actores turísticos para presentar su oferta en el ámbito cultural, gastronómico, paisajístico y artesanal Nosotros hemos traído variedad de productos artesanales, entre ellos que destacan de la materia prima de la leche de cabra, el manjar de leche de cabra, el yogur El cantón Paltas, por ejemplo, participó con su riqueza arquitectónica ¿Qué es lo que han traído de Catacocha? Queremos mostrar, como le digo, estamos trabajando en un proyecto de restauración de casas patrimoniales y hoy hemos traído una representación de cómo son los balcones, cómo son sus canecillos Quilanga y Sosoranga coincidieron, al igual que otros cantones, con la fortaleza del café Destacar la producción de café que hay en el cantón Sosoranga Ya que ha sido acreedora dos veces, ganadora de Taza Dorada, la finca Chorora y la finca La Sieta La Florida también ganó Taza Dorada Estamos promocionando lugares turísticos, muchos de ellos son nuevos, estamos recién dándolos a conocer Tenemos, por ejemplo, la represa Los Cristales, tenemos, por ejemplo, Llamapampa La Plaza de San Sebastián recibió durante todo este jueves 29 de septiembre a quienes buscaban conocer qué ofrece cada rincón de nuestra tierra Hubiera sido mucho mejor si se hubiese tomado en cuenta al resto de provincias del país que estén presentes, autoridades Por ejemplo, el ministro de turismo debería estar acá en un evento tan importante Sí, para dar el primer inicio, el primer paso, aparentemente está muy bien El evento contó con el patrocinio de la empresa privada, principalmente de la cooperativa de ahorro y crédito CREA Para Mundo Visión, Ilvar Jaranillo